Y también en México rescataron ya a los 31 migrantes secuestrados el 30 de diciembre en el estado de Tamaulipas. Así lo dio a conocer el gobierno mexicano y el vocero de la presidencia informó que los migrantes ya están en manos de las autoridades y se les hizo la revisión médica correspondiente. Como les informamos ayer, los migrantes viajaban en autobús rumbo a la frontera con Estados Unidos cuando fueron detenidos por hombres armados que los subieron a un vehículo. No se dieron mayores detalles de este operativo ni dónde fue que los encontraron.